¿Y por qué razón nos inquietan más unos órganos que otros? Quizá porque lo sentimos y tenemos una retroalimentación inmediata de su funcionamiento. Se dispara nuestra hambre de control y observamos con impotencia como ese reloj, que está situado en nuestro pecho, nos deja escuchar su sonido. Aunque no nos da ninguna opción aparente para manejar su preciosa circuntería, nos convierte en observadores con poca o nula capacidad para maniobrar. ¿Si me duele el corazón, me puede dar un infarto y morirme por la ansiedad? ¿Qué probabilidad existe de que me dé un ataque al corazón durante una crisis de ansiedad? ¿Y si realmente no es un síntoma de ansiedad y en realidad tengo un problema cardíaco? ¿La ansiedad prolongada puede dañarme el corazón? Estas son preguntas que pueden surgir después de haber experimentado las primeras crisis de pánico. Quizá después de haber visitado las urgencias de un hospital. Vuelcos al corazón, latidos en el vacío, sobresaltos, congestión cardíaca... Toda una mirada de términos expresionistas y descriptivos que nos indican la indivisible unión en la que el sistema nervioso y cardiovascular se encuentran entrelazados. Un tercer actor, el sistema digestivo, nos ayuda a entender la relación pasional que mantenemos con nuestro paquete visceral. No en vano, la palabra corazón proviene del latín corcordis, que se forma a su vez del griego cardia, que tanto aludía al corazón como al estómago. Aún así es posible que el corazón sea el órgano que hemos vinculado más con las emociones y con las relaciones con nosotros. Cuando a alguien nos resulta simpático, pues decimos que somos cordiales con él. Si estamos de acuerdo, concordamos. Y si no lo estamos, discordamos. Al hurgar nuestra memoria, recordamos. Si experimentamos, por ejemplo, una intuición, decimos que tenemos una corazonada. Y si confiamos en alguien, somos capaces de abrir el corazón. Y si nos ponemos tristes, se nos parte el corazón. Y si alguien nos conmueve, nos toca el corazón. Pues una investigación muy interesante en Cambridge nos ha revelado que quizá el corazón, el papel del corazón, sea mucho más que el de una simple bomba. Sabemos que está involucrado en la toma de decisiones. El equipo de científicos pidió a un grupo de voluntarios que se decantasen por dos opciones para un mismo problema. Uno con un resultado presumiblemente favorable y otra con consecuencias menos adecuadas. Debían hacerlo mientras trataban de percibir, tocando sus rodillas, su propio ritmo cardíaco, en una especie de ejercicio de introspección. Y determinaron de esta forma que aquellos que eran capaces de percibir con mayor nitidez el ritmo de esos latidos y, por lo tanto, de decodificar los mensajes que manda el corazón antes de tomar una decisión, se mostraban más proclives a optar por la decisión con consecuencias positivas. Ellos fueron capaces de decodificar el mensaje cifrado de su propio corazón que les empujaba a decantarse por aquello que más les beneficiaría. Podríamos especular si aparentemente el corazón sabe antes que el cerebro cuál va a ser la consecuencia de la elección. Y, por lo tanto, trate de ayudarnos a salir airosos. Quizá antes de que llegue al procesamiento consciente, tenemos un mensaje grueso, tosco e inconsciente que nos informa sobre las posibles consecuencias negativas o positivas de una elección. Las taquicardias, un síntoma físico de ansiedad, podríamos definirla como una aceleración, aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es, una velocidad alta del ritmo de los latidos del corazón. En términos generales, se considera la existencia de una taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es superior a 100 latidos por minuto, en una situación, eso sí, de reposo. El hecho de que el corazón lata más rápido en un momento determinado puede deberse a muchas razones o causas, no solamente a una enfermedad física o a un infarto, que es lo primero que se nos pasa a todos por la cabeza. Por ejemplo, puede deberse en ocasiones simplemente a una respuesta natural del corazón que puede ocurrir de forma puntual, pues por procesos de homostasis o de equilibrio natural. Al practicar ejercicio físico, tras ingerir ciertos estimulantes como café o alcohol, muchas veces, y muchas de las veces, como consecuencia de una situación de estrés o de ansiedad. Y como acabamos de ver, la taquicardia es uno de los síntomas más prototípicos o característicos de la ansiedad que se dispara tras un estado de activación del cuerpo y éste se prepara para afrontar una posible amenaza. Existen una serie de características definitorias de una taquicardia por ansiedad que nos ayudarán a identificarla de forma adecuada. Primero, el tipo de dolor es un dolor punzante en el pecho, frente a la sensación de opresión en el pecho, de los síntomas típicos del infarto. Por otro lado, la duración de los síntomas, en términos generales, entre unos 10-15 minutos como máximo, frente a la mayor duración temporal y reaparición del dolor en el infarto. La comorbilidad con otros síntomas, también es importante, lo que acabamos de ver, dificultad para respirar o hiperventilación, sensación de homicidio en brazos y piernas, sensación de pérdida de control, de volverse loco, y frente a la ausencia de esos síntomas comórbidos en el caso de un infarto. Y si acaso, adormecimiento continuo en la zona izquierda del cuerpo sin otras variaciones. Por otro lado, aparte de las temidas taquicardias, tendríamos a las extrasístoles. La primera descripción de interrupciones del pulso que pudieron ser consistentes con extrasístoles ventriculares fue descrito ya en la antigua China, en el año 600 a.C. por Pien-Shen-Tung, quien notó que esas irregularidades no interferían con la vida normal de las personas, pero podían producir alteraciones cuando eran más frecuentes. Las extrasístoles, ¿qué son? Son contracciones cardíacas prematuras, es decir, latidos que se adelantan, un impulso eléctrico independiente del ritmo normal del corazón. Así que ese paro del corazón que podemos sentir se corresponde a la pausa habitual que se produce inmediatamente después de la extrasístole, como una forma natural que tiene nuestro corazón también de compensar el adelantamiento del latido. Prácticamente todas las personas presentamos extrasístoles en algún momento de nuestra vida, incluso en mayor o menor medida a lo largo del día, todos los días, pero la mayoría de ellas son asintomáticos y pasan absolutamente desapercibidas. Solo los niños suelen presentar un registro del ritmo cardíaco sin ninguna extrasístola en todo el día. Además, cuando son identificadas en la consulta médica, en su mayoría son benignas y no producen complicaciones. Únicamente, y esto es importante, en personas con enfermedad cardíaca de base, este fenómeno debería ser examinado más exhaustivamente por las complicaciones que pueda conllevar. Y en los casos que valore el médico como pertinentes, se prescribirá el tratamiento adecuado. Se definen extrasístoles ventriculares frecuentes cuando son más de 7 en un minuto. Al respecto, en el campo de la investigación se llevó un estudio en el que participaron 101 personas sin enfermedad cardíaca y se encontró que 39 de estos presentaban una extrasístole en un periodo de 24 horas y 4 presentaban más de 100 extrasístoles en 24 horas. Pese a que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, hay que tener en cuenta que la incidencia y frecuencia de las extrasístoles ventriculares aumenta con la edad. Otras causas que podrían realizar esto es que aumentarían, que pueden causar extrasístoles, sería la actividad en nuestro sistema simpático como el consumo de sustancias estimulantes o la exposición prolongada a factores que nos generen estrés emocional o tensión física, así como trastornos metabólicos como el hipertiroidismo, que son al final factores que pueden favorecer la aparición de extrasístoles. El ejercicio físico en personas con otro tipo de anomalías cardíacas se puede producir muchas veces una inadecuada activación vegal y generar extrasístoles ventriculares, algo que quizá conlleve complicaciones. Salvo en estos casos, que ya hay una patología de base, las extrasístoles que no son provocadas por el ejercicio o que no aumentan en frecuencia cardíaca mientras se realiza este, se han considerado benignas. Bueno, y todo esto, ¿qué hacemos a nivel práctico? Después de ver muchos relatos parecidos, podríamos inferir que esta relación con el corazón nos conecta con la impotencia y es posible que dependiendo de cómo gestionemos esta realidad en nuestra vida, así nos relacionaremos con nuestro miedo. El ser humano no posee muchas certezas y las pocas que posee son parciales. Si queremos aprender qué actitudes debemos o tendremos que reforzar en este tipo de situaciones, qué aspectos trabajar, podríamos decir que nuestro trabajo iría encaminado a trabajar la confianza. En muchos aspectos, la existencia nos plantea un desafío porque no nos proporciona ninguna seguridad de nada. Vivimos en un planeta que orbita alrededor del Sol en una elipse coherente. Compartimos la vida con un montón de probabilidades donde muchas realidades son posibles. Muchas de ellas no son halagüeñas. Y sin embargo, suele funcionar. A veces todo parece funcionar menos nuestro miedo. Todo parece ir bien menos por la creencia de que algo no está bien. Si nunca habíamos padecido ninguno de estos síntomas y los padecemos en este momento, lo correcto sería primero descartar cualquier causa orgánica subyacente, incluyendo factores como la alimentación o la falta de descanso. Una vez hayamos descartado que no existe nada patológico y que todo funciona perfectamente, tendremos que explorar qué factores pueden estar influyendo para que se sigan reproduciendo estos episodios. Por otro lado, intentar controlar nuestro corazón no hace más que volverlo más reactivo, produciéndose una reacción que llamamos paradójica que termina produciendo resultados contrarios a lo esperado. Intentar cambiar el foco atencional en lugar de enredarme con las comprobaciones obsesivas es la mejor opción que yo tengo en esa situación. Además, es importante recordar que la agitación en sí misma no define el objeto del miedo. Puedo observar mi corazón agitado, pero éste no sabe realmente lo que va a pasar, sino que sólo se prepara para responder. No confundir la angustia con la patología. Es importante que mantengamos relaciones con nuestro cuerpo en las que no medie la ansiedad. Praticar alguna actividad física nos ayudará a sentir la taquicardia o las extrasístoles sin que la veamos como algo peligroso. Podemos también tratar de evitar sentir. Es decir, hay que evitar, evitar sentir. Muchas personas intentan llenar todos los huecos con distracciones para no tener que estar a solas consigo mismas. Abrir espacios de introspección regulados nos hace ver que el corazón o los latidos del corazón está latido precisamente porque esté vivo, no porque está fallando. No olvides que las creencias son creencias. Creer que voy a morir no significa que uno se esté muriendo. Sólo es el miedo. Y el miedo es una suposición, no una verdad. Hay que abrir las extrasístoles y las taquicardias a otro tipo de emociones, porque también se presentan en el enfado, la tristeza, la melancolía o la sorpresa. También producen variaciones. Quizá visitar otras emociones puede ayudarnos a normalizar las sensaciones en lugar de buscar siempre en el territorio de los aprensivos. Así que bueno, espero que este tutorial sobre taquicardias y extrasístoles y esta relación con el corazón nos ayude también a mejorar precisamente esa interacción.